¿Usted cree, señor Ayuso, que responde al interés general cercenar los derechos del colectivo LGTBI? ¿Responde al interés general dar contratos a dedo a su hermano y amigos? ¿Realmente cree que responde al interés general dar un solar público a su conseguidor de vacaciones, el señor Tony Cantó? No, señor Ayuso, esto no responde al interés general. El interés general es otra cosa. El interés general es apostar por la salud mental y ustedes han decidido no aumentar ni un solo euro a esta partida. El interés general es apostar por la sanidad pública y, en concreto, por la atención primaria, pero ustedes han decidido despedir a 3.000 sanitarios. El interés general es apostar por la educación pública, pero lo que han hecho ustedes es despedir a 8.000 profesores y desviar 46 millones de euros a una partida para contratar a maestros de religión. El interés general es destinar ayudas a pymes y autónomos, pero lo que han hecho ustedes es aumentar 12 millones de euros el presupuesto para altos cargos. Y, por cierto, señora Monasterio, este es un sapo que se va a tragar usted. Ya nos contará a qué sabe el sapo. Tiene a continuación la palabra la señora Monasterio para la formulación de su pregunta en nombre del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Bueno, bueno, aquí la izquierda es la que se ha tragado a algunos sapos que están ustedes en el gobierno, que han pactado con el Partido Popular, el Constitucional, el Tribunal de Cuentas, etc. Su partido está en el gobierno con Sánchez. Entonces, de momento los sapos se los han tragado a ustedes. Entonces, vamos a ver, ustedes que hablan de tanto de derechos LGTBI, díganme y les reto a todos ustedes a que numeren en nuestra ley de igualdad que principio no es constitucional. Porque ustedes, la izquierda, lo que están es en contra de la Constitución. En contra de la Constitución. Ya no defienden derechos fundamentales. Y por eso votan en contra de la gratuidad. Explíquenselo a los suyos. Que votan en contra de la gratuidad de la educación. ¡Qué vergüenza! La izquierda, la izquierda, la de la igualdad de derechos y oportunidades. ¡Qué vergüenza!